Buenas a todos gente, soy Kanz, estamos en Darkest Dungeon y parece que estamos en Jackass. Nos vamos a ir a una misión larga, vamos a ir a esta como habíamos visto y la parte que vamos a llevar es un poco extraña, ¿vale? Porque, bueno, vamos a llevar en primer lugar a Geiseric que está a nivel 4, así que va a sufrir un poco de estrés. Le vamos a llevar de puro tanque, ¿vale? Muchísima vida, muchísima vida. Le hemos metido esto y le hemos metido el escudo de Rampart porque me gustaría tenerlo siempre en Retribution y o golpeando, ¿vale? Haciendo ese stun. Por otro lado, tenemos otro stun aquí si lo queremos. También tenemos el Blight, pero me gustaría utilizar también la transformación lo más posible. Además, bueno, por cierto, le he metido más daño, le he metido el Straining Padlock para no aumentar demasiado el estrés porque va a ser un problema. Porque jugamos con más de una cosa que nos sube estrés, no lo estamos mitigando tanto como nos gustaría y tenemos un campamento. Podemos jugarnos siempre la carta del Galus Humor. Por cierto, tenemos esto para evitar emboscadas, como siempre hay algo que tiene que haber. Llevamos a Hassan que hace mucho tiempo que no lo traemos. Y la cabeza de Junia, en vez de traernos el Book of Sanity, que nos compensa por completo el 20% de estrés, he decidido traer la Worrystone por si acaso alguien se vuelve loco de todos modos, que por lo menos tengamos ese 10% de virtud que le podamos lanzar encima si la cosa se empieza a ir de madre. Estaba preguntándome ahora si cambiar el Vulnerability Hex por el Hands of the Abyss. Y, por cierto, una cosita más, os lo voy a enseñar, venga. Aparte del otro día, cuando por fin subimos de nivel al 100% el Blacksmith, dijimos, coño, primera cosa que tenemos al 100%. No, me equivocaba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La Survivalist ya la teníamos al 100%. ¿Os acordáis que nos costó una barbaridad de crests subirlo a último nivel? Además, he subido el Stagecoach, ¿vale? Que me faltaba aquí un nivelillo de... aquí. Me faltaba un nivelillo. Y veréis que esto está desbloqueado ahora. ¿Por qué está desbloqueado? Pues he subido la guilda a nivel máximo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que ahora podemos subir las habilidades hasta nivel 5, ¿vale? No tenemos dinero suficiente, así que le he subido una habilidad a cada personaje que llevamos. Lo que pasa es que fui un imbécil y al final uno de nosotros va a irse a una habilidad a nivel 5. Porque quería que nuestro tanque fuera Antonio y le puse el Smite a nivel 5. Pero, claro, Antonio no quiere ir con el adultero. Entonces al final he cogido a Geiseric porque también pensé en llevarme a Oneiros, en llevarme incluso a poner a David de tanque y todo. He pensado muchas cosas para poderme llevar a Bárbara en la cuarta línea. Pero he decidido dejarme de hacer el gilipollón. A Hassan le hemos puesto el World Reconstruction, por supuesto, a nivel máximo. Y a Geiseric no le hemos podido mejorar en exceso, realmente. Estaba pensando que me puedo llevar a ese de incógnito realmente para que tanquee él. Y puede que sea la mejor idea. Pero realmente me gustaría tener a Geiseric en nivel alto. Y bueno, creo que aunque no sea la decisión más sabia, en principio quiero probarlo así. Además él puede curar a la peña en el campamento, que además tiene el Healer's Gift, así que cura mejor cuando acampa. Y bueno, creo que nos vamos a ir así realmente. Puede que sea muy arriesgado, pero bueno. Qué misión jodida no lo es. Tampoco vamos muy ricos de dinero, ¿vale? Así que sacrificaremos la Utility si es necesario. Un par de palas, no las quiero dejar pasar. Otro Holy Water. Vamos a ir bien aprovisionados, creo. Realmente me hace falta un Anti-Venom. Casi prefiero llevarme una tercera pala. O incluso otro de estos, por si acaso nos meten algún debut de esos de... Come estrés como una cerda, puta. Me voy a llevar un poquitín más de comida y ya está. Vámonos. Pues sí, es un riesgo. Pero parece que últimamente me gusta arriesgar a mis mana-tarms. Y la verdad es que no sé cómo va a salir la cosa. Porque aquí hay mucho ocultista. Aquí pueden pasar muchísimas cosas. Habrá esqueletos, habrá... no sé. Realmente espero que no me salga muy mal. Pero estoy preparado para salir por piernas si es necesario. Me va a importar muy poco. Si tengo que ir como una cerda, huiré como una cerda. En fin, vamos a ver... Vamos a ver cómo va. Hay que ser positivo, joder. Hay que ser positivo. Yo creo que va a ser una experiencia muy constructiva. Ya lo veréis, ya lo veréis. Los fiendes deben ser dirigidos. Y qué lugar mejor para empezar que la sala de nuestra línea novia. Vale, como no me ilusiona la perspectiva de comerme un muro a estas alturas de la misión... Jope, pero es que tampoco quiero dar tanta... Estaba pensando, cojo esta mierdecilla, vuelvo para atrás, me voy para arriba y luego ya me hago el resto. Pero luego voy a tener que desandar, no sé, un espacio más que de otra forma, ¿no? Un pasillo más. ¡Eh! No, espera. Es el idiota. Déjame por lo menos pillar la mierdecita esta. Vamos a coger esta caja. Ya. Pasito a pasito, venga. Ahí está. No hemos ganado nada de estrés. Somos... ...héroes legendarios. Deberíamos irnos a casa. Mientras aún podamos. Oh no, lectura. Oh no. No pueden evitarlo. Por amor de Dios. Cómo no. ¡Eh tú, Geiseric! ¡No! ¡Otra! Oh Dios, ¿por qué me habré venido por este maldito pasillo? Uh, un scout grande. Toma, sala secreta. Voy a ir por ese lado primero. Hay muchas peleas en este y me... ...me desaniman un poquitín de seguir por allí. Además, seguro que este del final es una sala de batalla. Al final es lo que tenemos que completar. Vamos a ponernos a hacer el gilipollón por aquí mientras tanto, pero... ...ya sabemos cómo es esto. Luego resulta que las salas de batalla eran estas cuatro de la izquierda, ¿sabes? Y... Pero en fin, yo lo... Mira, aquí está clarísimo que detrás de este póster hay una sala secreta. ¿Lo ves? Estaba cantado. ¿Por qué nunca hay una sala secreta cuando llevamos una...? Bueno, sí, alguna vez nos hemos encontrado una sala secreta llevando a Apero. Pero creo que no teníamos llaves. Abrimos, pero claro, nos quedamos sin el extra loot. Un scout, por favor. No, no va a caer esa breva. Vámonos para arriba primero. En teoría estamos seguros, pero siempre puede que nos encontremos libros. Y ya sabéis que los libros son terribles. ¿Podremos abrir esto? Podremos abrir esto. En cualquier caso, me debería bien ir comprobando quiénes tienen más resistencias a mierdas. Este hombre, claro, tiene una resistencia sagrada brutal porque es Clotter. Ahí lo tenéis. Lo que perdió Antonio en la otra. ¿La abrimos con llave? Nah, habrá muchos cofres esperando ser descubiertos, ¿verdad? Trampeado. Lo resistimos. Vamos para adelante. Habría sido muy difícil que desde aquí hubiéramos podido escautearlo todo. Creo que nos vamos a ir por la derecha porque realmente, joder, es que esa sala hay que explorarla, ¿no? No sé, me parecería peor todavía darme todo el paseo hasta el otro lado para luego tener que volver aquí. Ya que he venido a este lado, apechulemos con ello y exploremoslo hasta el final. Aquí tenemos una trampa, y Geiserie, que es un maestro zapador, ya lo veréis. Muy bien, maravilloso. ¡Uh! ¿Una mesa de mezclas? Vamos, mam, 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 te ha tocado, adúltero. Sé que siempre quisiste un kit de ciencias de pequeño. Joder, vaya una mierda. La primera misión es solo el primer test. Ahora debe ser llevado a casa. Vale, la primera misión es contra gusanos de mierda. Hay que reventarlos rápido, pero son muy rápidos ellos. Me cago en la leche. Nos empezaron a meter enfermedades, stun, estrés. Ahí está Hassan, como un héroe. Nada hace enloquecer a Hassan. Eh, creo que me voy a transformar, dejarme de tonterías. La mejor forma de dejarse de tonterías es no empezar con tonterías. Grape Shot Blast, debería dar buena cuenta de ellos. Joder, qué rápidos que son. Joder, ¿van todos a por Hassan? Bueno, por lo menos están focuseando el daño. Como focuseada tienen la curación. Vale, a ver si así un Grape Shot Blast puede matar a los tres. Y Hassan va antes, cojonudo. Nos puede salir descubriendo. Muy buena curación, muy muy potente. A ver si eres un héroe. Sí, señor. A ver si hacemos un Scout. Nos vendría estupendísimo. Pues no, vamos a tener que ir hasta el final. Me jode por la luz. Oh, no, libros. La peor es que nos los volvemos a encontrar a la vuelta. Oh, ¿cómo funciona esto? Pues verás, coges un trozo de arpillera, le atas una cuerda alrededor. Vale, y nos volvemos. ¡Hostia! Vale, pues mira, hemos hecho de puta madre al venir. Oh, hemos podido sorprender a pesar de que no llevábamos la luz a tope. La verdad es que yo he entrado aquí como si hubiéramos visto que la habitación estaba vacía y nada más lejos. Hay un grupo y un grupo peligroso. No hemos conseguido el stun. Vamos a ir a por el daño entonces. Podría haberlo marcado para un disparo. Pero bueno. Hacemos un Rampart o metemos un Retribution. Puede valer la pena. Hay que tener en cuenta que no tenemos protección adicional, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué daño! ¡Qué daño! Esto es una misión difícil, tío. No es veterana y debería haberme traído un setup mucho más defensivo, la verdad. ¡Uh! ¡Sí, señor! El buen Geiseric. Axe Blade. Vale. Visto lo visto, no ha sido un turno malo. No ha sido un turno malo en absoluto. Vale. Vale, vale, vale. Me estaba preguntando si debería stunearlo o qué. Pero... Creo que voy a curar a... A Doc. Digo, a David. Hostia, peso muerto. Quería hacerle yo un Rampart a él. Así duele más rápido. Vale. 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 Voy a ir mejor, creo, a por este. No, este no. Pues nada. Joder, se va... Bueno, mira, eso me viene... Ahora no estoy seguro de lo que hacer. No voy a matar al de atrás. Eso está claro. El cabrón tiene mucho daño. Quizá debería marcarlo, pero es que este está muy vulnerable aquí. Vale. Quiero transformar al adúltero para cargar con él y avanzarlo. ¡Ah, qué mal! Muy bien, muy bien. Una vista a la artilería y con buena puntería, ya lo verás. Mientras tanto, nos podemos quitar Dodge. Nos podemos activar otra vez el Retribution. O lo podemos meter en un Rampart a él. ¡Ah, joder! Hemos vuelto a fallar. Como el Fiend cae, la esperanza flota la esperanza. Vale. Antes de cagarla. Sí, esto me hace avanzar. Y sí, lo puedo hacer desde tercera posición. Pero quizá vale más la pena una Absolution. ¡Oh! Bien. Nos quitamos la fuente de daño más importante, creo yo. Voy a mover, porque no puedo disparar al que está en primera posición y a este no lo voy a matar realmente. Lo que sí voy a hacer es marcarle, creo. Joder, no le metí el debuff. Que es menos Dodge, no es menos protección, pero... Vamos a ir a por este, entre el adúltero y este hombre lo tenemos fuera. Me gustaría mucho curar al adúltero. Voy a hacer esto. Aunque no aproveche tanto la marca. Pero quiero curar a... Pero quiero curar a... Voy a stunear. Curaré con el otro. ¡Aj! Eh, una curación mediocre. Y además ha metido el sangrado, ya no es worth. Le causa más daño en diferido que el que le he evitado. Uf, qué poquito daño, tío. Qué poquito daño. Esto me viene muy bien porque avanzamos. No me viene tan bien por... Por eso, por echarlo para atrás. Pero bueno, como de todos modos... Precisión y poder. Me pregunto si hubiera sido mejor una curación, pero es que tampoco quiero alargar tantísimo la batalla. Ya se está alargando más de lo que me gustaría. Tened en cuenta que no es como otros combates, ¿vale? Aquí todos pueden atacar a quien está en la posición 3. Másicamente ejecutado. En otros teníamos a Antonio que solo podía golpear a las dos primeras líneas. La formación se ha rompido. Mantengan la ofensiva. Vale. Esta expedición al menos promesa un suceso. Va, tres puntos de sangrado. Vale, pues esto... Vamos a usar la llave. No me voy a llevar esto. Ya lo tengo y no voy a usar nunca más de uno. Y creo que no vale. Mil quinientos. Bueno, cien, mil ciento y pico. Vale. Vamos a ver si no leen. Estaría muy igual que no leyeran. Lo que sí que van a hacer es comer. Chicos, mirad allí arriba. Estupendo. El pájaro prismático de la distracción. Van a querer comer antes de tener otro campamento. Porque no voy a acampar en el centro. Voy a acampar por lo menos después de una batalla de sala. No vamos a poder aprovechar el campamento para realmente bajar el estrés. ¿Ves? Igual no podemos hacer ni campamento. Porque van a querer comer otra vez con larga, que es la misión. No va a hacer falta llevar más comida a las misiones. Joder. Tal como está la situación. No. ¿Por qué libros? ¿Por qué libros? ¿Por qué no puede haber despensas? Hemos sorprendido. Bien. Importantísimo. ¡No! ¡No! Joder, tío. Ese charla pota no lo puedes hacer tan mal. No sé si vamos a poder matar siquiera uno de ellos. ¡Bien atrapado! Me enfoco en el segundo. A ver si consigo... No, es que no voy a poder. Voy a intentar matar a este... Que tampoco me va a ser posible. Es que hubiera sido muy fácil con el Blight, la verdad. Pero es un Blight muy potente. Es que fijaos. Justo, cuatro de Blight. Bueno, este al menos tiene que usar el Knife in the Dark. ¡Borrel! Esta va a ser su principal fuente de daño. Estos cabrones de las ballestas hacen un cojón de daño ya. Voy a quitar a este hombre el Velo y le voy a poner el Proteger. Aunque lo tenga a nivel bajito va a valer mucho la pena, creo yo. ¡No me jodas, tío! ¡Otra vez! ¡En serio! No es un daño nada despreciable el del cuchillo de mierda este, ¿eh? Me estoy estresando yo como jugador, macho. Con estos fallos. Depthshot Blast por lo menos debería matarlo, pero ya no se puede uno fiar de nada. No lo hemos conseguido. Hubiera estado guay matarlo así. Porque el Riposte lo quería activar, ¿vale? Quería hacer algo útil con el turno. Voy a usar un Gripshot Blast porque quiero curar a este hombre con el Adulteron. Y si a Hassan le da por actuar este año, pues... ¡Joder, macho! Ya no puedo curar al Adulteron. Una curación de mierda otra vez. ¡Ugh! Pero bueno, es de 0 a 20, si es que no podemos pedir milagros. Bueno, este cabrón es como el propio disparo de David. No parece poder golpear al que está en primera línea. Se nos acumulan las heridas, ¿eh? Y no estamos haciendo ni el huevo. Este ya ha atacado, ¿no? Sí que ha atacado. No sé qué hacer. ¿Por qué voy a curar a David? Porque voy a transformar a Adulteron y eso le reportará un poco de curación cuando... Cuando se vuelva. ¡Hostias, qué mal! Creí que no podía usar el Tempting Goblin desde ahí delante, la verdad. Vale, hay que matar a este cabrón de una puta vez. Tiramos de Absolution, que al fin y al cabo este hombre se puede transformar y golpear en el mismo turno. Realmente querría, en vez de rematar a este con el aviso a la Artillery, curar a Geiseric. Una curación buena. Perfecto, mira, no ha hecho falta ni siquiera transformarle. Así que... Vamos a ver qué nos hacen ahora. Borre, aguantamos el daño. Este debería estar ya acabado. Pues lo acabamos ya, lo intentamos curar un poco. Vamos a ajustar un poquitín, creo yo. Bueno, podríamos matarlo, pero tampoco me la quiero jugar a que luego lo mismo David falle. O que vaya sencillamente antes que Hassan. Vale. Una curación crítica, estupendo. Esta curación se la puede haber tirado al que más vida tiene, pero bueno. Se ha subido a tope de vida, no se ha metido en sangrado. Tampoco nos vamos a poner tocahuevos. Vale. ¿Y por qué apuro tanto? Pues oye, porque ya sí podemos rascarle una curación al adultero. No me la jugaría otro turno, ¿vale? Porque ya son seis turnos los que llevamos. Pero oye... No lo desangres. Guay. Worth. Y ya lo rematamos y fuera. Tenemos dos oportunidades y todo. ¿Qué acierta más? ¿105? ¿100? ¿110? La muerte humillante. Somos gloriosos vencedores. ¿Qué es esta mierda? Ah, sí, aquello. Suceso tan claramente en vista. ¿O es solo un tramo de la luz? Vamos para adelante. Tenemos una trampa. Nos arriesgamos a hacerla con... Con Griseric. Hostia, tiene esta mierda. No me voy a arriesgar. Hassan, tú que siempre eres bueno de esa cien de trampas. Porque lo digo yo, que siempre he puesto a trampas. Que yo estudié, joder, que yo lo sé. No recuerdo el hecho de desarmar trampas, pero me acuerdo de que sí. Vale, Scout. Eh, eh, bueno, da igual, nos tenemos que ir para arriba de todos modos, así que para abajo ya iremos. ¿Qué tenemos aquí? Un reúno hermoso para una tarea bien realizada. Esto es hasta el campamento. No vamos a poder acampar. No tenemos comida. Arañas. Arañas. Y no las hemos sorprendido. ¿Sabéis lo que esto significa? Estamos jodidos como empiecen a... A stunearnos. La marca va a entrar y el stun. Joder, 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 joder. Venga chicos, hay que atacar rápido, hay que actuar rápido. No, no. Vete a tomar por el culo. Un golpe y a las puertas de la muerte. Y encima con el blight. Pues ahora. Un solo golpe, lo habéis visto tíos. Un solo golpe. Crítico de buff, blight. Un solo golpe. Cojonudo, macho. Me cago en la puta. Pues nada, aquí se nos ha ido la misión. Te estarás contento ahora mismo, Fer, viendo la situación. Porque ya no sirve de nada. Puedo intentar huir ahora. Puedo intentarlo. Vale. Hasán ha muerto. Y se nos va a volver loco, Geiseric. Resiste. Irracional. Pues lo más maravilloso que podía haber pasado. Nos vamos a ir de aquí. Me cago en la puta. Un fracaso absoluto. Iba de puta madre la misión. Entre comillas, ¿vale? O sea, no teníamos para hacer campamento. Pero no nos iba a hacer falta campamento tal y como iban las cosas. Y íbamos bien de salud. El estrés era el único problema. Si hubiera visto ya fijo que no podíamos hacer campamento, le hubiera quitado el estrés extra. Pero... Un solo golpe. Y adiós. Nos vamos a casa. No pienso hacer el gilipollas. No voy a perder a cuatro por una misión normal de mierda. No podías aprender una cosa que piensas que sabías. Teníamos que haber ido más defensivos, una vez más. He preparado la misión como si fuera veterana. Una hostia y adiós. Lo bueno es que como nos llevamos estas tres cosas, amortizamos costes. De sobra. Hemos gastado cuatro mil pavos en suministros. Nadie gana una mierda de experiencia. Irracional. Automatonofobia, que es una basura. Por Paranormania. Y Fjord of Eldridge. Cosas que vamos a tener que quitarles sí o sí. Así que al final, pues hemos perdido dinero. Pues esta ha sido la maravillosa misión de regreso de Hassan. Que hacía mucho que no le veíamos. ¡Ay! No te preocupes con el costo de este cruzado. Su fin noble no le da una gran tolerancia en tu elegida de mundos. Sí, seguro que tienes razón. Me voy a quitar esas cosas, por lo menos los dos destrés, antes de que se me olviden. Necesito esta mierda. Bueno, misiones que tenemos para el futuro. Esta está guay. Tenemos que subir a Termi de una vez. Y a Tarsis estaría bien. Esta otra también. Son similares. Esta es larga. No, es media. Puede que la haga. Una corta campeón. Esto... Me da un poco igual. Estas cosas no las uso jamás. Pero no lo tenemos. Habrá que conseguirlo tarde o temprano. Esta puede estar muy guay. Hay seis cuadros. Veterana larga. Lo de larga es lo que me da un poco de pereza. ¿Tú? La verdad es que siempre me parece una basura este objeto, tío. Para ser tan raro. A lo mejor es que subestimo el valor de 3 de crítico y 3 de velocidad. Pero francamente me parece una puta basura. No sé, creo que hay muchos objetos mejores que ponerle a un leproso. Y desde luego, si quieren más daño, lo que le puedes hacer es ponerle objetos de acura así, de daño. Bruto, ¿sabes? No 3 de crítico. Encima el coste de curación. No sé. Me parece un objeto estúpido y muy, muy inútil. Igual me estoy equivocando muchísimo, pero es lo que me ha parecido siempre. Bueno, es probable que hagamos una de las misiones que he dicho. Que serían o esta, o esta... No. Sí, esta. O esta larga, o esta media, o incluso... No sé, no sé. En cualquier caso, pues... Así de maravilloso es el mundo para nosotros, una vez más. ¿Vale? Así ha sido todo de genial, de feliz y perfecto. Nos veremos en el siguiente episodio de Darkest Dungeon, chicos. Chao. Chao. Chao.